bien amigos nuestros vamos a continuar entonces acá con nuestra información miren para subir acá donde estamos en este momentito del desnivel de cuatro caminos les quiero contar que tuve que comprar un casco un chaleco y botas de punta de acero esto nos da una facultad de poder subir acá y poder realizar la información de el desnivel de cuatro caminos fíjense que primeramente ya se podía correr un poquito más escalar un poquito más pero resulta de que ustedes acá pueden verificar realmente cómo se está haciendo esta labor bastante titánica y fuerte porque miren alrededor hay unos blogs bien fuertes que sostienen el muro de contención y luego se le coloca por ejemplo este tipo de plástico en donde realmente está sosteniendo la tierra en un lado luego se dan cuenta también acá el empalme del hierro que se está colocando es un hierro de lo que distribuye la empresa que se llama depósito leti corporación éxito s a aquí en se cancha vos san cristóbal donde capán vean también el sol que tenemos acá y acá ya pueden ustedes ver también cómo se encuentra la fundición de este tipo de desnivel que se está realizando justamente acá donde nosotros estamos en cuatro caminos no cabe duda mis amigos que esta información que estamos dando a conocer es para que se den cuenta que nosotros nos hemos expuesto exclusivamente a poder llevarles a ustedes la mejor información desde este punto y pues por acá podemos darnos cuenta la gran cantidad de tierra que se le llama tierra o arena selecta para poder seguir realizando la actividad tan importante de este desnivel de cuatro caminos así que por lo tanto muy contentos muy felices de poder realizar nuestra labor porque venir aquí hacer esta filmación no es nada más de venir con zapatos normales no aquí es para venir prácticamente con chaleco reflectivo como también el el casco y botas con puntas de acero así hay que venir que tal mi amigo cómo está esto viendo que se está contemplando la construcción y acá de este desnivel cómo se sienten como nosotros de capense se siente feliz haber un mensaje en quiche para nuestros amigos que nos están mirando en vivo en los estados unidos un mensaje en quiche habla usted quiche algún mensaje en quiche que le diré de la gente cómo se está trabajando aquí en todo está tan 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 cacho con esta gente que van a arreglar cuatro caminos muy bien cuál es su nombre me llamaba silio mucho gusto don basilio su apellido don basilio cuáles antes pasillo a janel de qué parte de todo es el baño a los baños a los baños también calidad verdad está caliente el agua y muy bien don basilio a janel dios le bendiga qué gusto saludable gracias por saludarnos miren amigos cómo se está trabajando por acá de una manera increíble en donde vemos aquí la absorción de pozo que se coloca también aquí a un costado de este desnivel mis amigos realmente les repetimos y les volvemos a decir es un gusto es un orgullo de poder trabajar y llevarles a ustedes esta información vemos la maquinaria por acá gente trabajando también alrededor con diferentes maneras y acá metiendo nosotros como dice que el hecho hasta el pozo aquí venimos siendo la competencia de los jóvenes aquí con botas de punta de acero casco chaleco y también pues nuestro nuestra mascarilla miren este trabajo tan hermoso que están realizando los jóvenes de acá hoy no nos quieren dar la cara a los jóvenes que no quieren que las chicas allá en eeuu vean y digan cuando quienes son esos muchachones están jóvenes todo bien pero levanten la cara para que si se queden ustedes ahí dentro de la historia de esta afirmación que hemos hecho desde antes que comenzara esto a ver cómo se llama el joven de acá su nombre como ángel qué qué tal angelito todo bien trabajando fuerte va muy bien el otro joven aquí cómo se llama antonio como es ah bueno cuál te ha pedido a que tal jose cómo te encuentras trabajando duro muy bien te saluda suceso informativo la maquinaria bueno la maquinaria pasó y tú cómo te llamas muchachón y qué tal cómo te sentís bien verdad trabajando duro muy bien gracias trabajamos aquí con otro muchachón que tal cómo te encuentras todo bien que nos alegra qué tal cómo va el trabajo excelente muy bien aquí podemos ver también la maquinaria trabajando arduamente estamos metidos prácticamente donde está el juego verdad muy bien gracias ahí vemos como la maquinaria está trabajando arduamente nosotros nos damos muchas gracias jóvenes por la información estamos metidos directamente dentro de la plena tierra acá con las botas puntas de acero así que nosotros trabajamos aquí a través de suceso informativo ya vieron usted la maquinaria atrás de nosotros e incluso pero esto es así así se trabaja dentro del medio de prensa y principalmente quienes queremos dar la información al instante vean por acá cómo se encuentra exclusivamente cuatro caminos con su desnivel desde acá justamente en cuatro caminos nosotros bastante felices y orgullosos por supuesto de estar llevándoles a ustedes lo que está desarrollándose en nuestro país que se llama guate bella guatemala guate hermosa vemos aquí la cantidad de material donde vemos que también están trabajando con algún tipo de estructuras y se reza e incluso ya y se renta esta propiedad pero que se va a rentar si todo esto va a ser calle eso no sabemos pero en fin la cantidad de material acá y la actitud de el desnivel y la gran cantidad de vehículos que están por acá estamos en vivo en directo a través de suceso informativo con más de 41 años queremos que ustedes nos sigan siguiendo que ustedes comenten que ustedes también igual manera compartan nuestro trabajo porque se han dado cuenta a lo que nos hemos expuesto pero lo hacemos con todo el cariño con todo el amor aquí sobre este piedrín vean ustedes que le repito con botas con punta de acero así que mis amigos esto es lo más importante creo que puedo pasarme al otro lado también para poder llevarles otra parte como se encuentra ya como se inicia una actividad de esta manera aquí está la cantidad de vehículos todos haciendo cola viendo cómo logran pasar y los jóvenes aquí también con esta maquinaria y mucha gente se pregunta cómo se llama esta maquinaria cuando comienzan a mirar aquí y miran la longitud que queda en cada carretera como nosotros como se encuentra que gustando saludable aquí les saluda leopoldo hernández suceso informativo como de muestra trabajando duro les quiero contar que el suceso informativo está llevando esta afirmación desde que antes que empezaran a hacer desde que vinieron las primeras varías de hierro y entonces trabajando todo lo que es la secuencia hasta este momento cuéntele a quienes lo están mirando caballero usted es ingeniero supervisor así pero usted está trabajando tiene empresa que le dice la gente para cuando estará terminarse desnivel se había dicho que para junio habrá alguna posibilidad pero si van le están dando durísimo verdad caballero le agradezco mucho yo le bendiga muy fino por practicar con nosotros ahí bastante preocupado es porque me imagino tantos carros que hay acá